Quiero decirles algo. Quiero decirles que es hoy un día muy especial para mí. No solo porque me reencuentro con mi amigo Tony Beteta, que es de toda la vida y, por supuesto, con su bella acompañante, sino que voy a poder disfrutar de un suculento almuerzo con la extraordinaria Francesca Maldini. No es para tanto, Silvio. Bueno, de repente no lo es para ti, ¿no? Pero para mí, por favor, tengo que estar agradecido al universo por lo que nos entrega esta tarde. Y tú sabes mucho de eso. Namasté. Oh, claro que sí. Me galante. Además, mucho más especial porque hoy día es mi día libre. Ustedes saben lo que es el shit meal, ¿no? Mi día de ganancia. Puedo comer lo que quiero. Pero qué coincidencia. Es mi día de superar el calórico. Uy, qué rico. Vamos a comer delicioso. Entonces, ¿ya sabes qué quieres pedir? Bueno, hoy es la reapertura. La nueva carta es una maravilla. Oh, sí. Yo voy a pedir la experiencia a Francescas. Cocina fusión peruana en un grado de exquisitez jamás visto. ¿Esa es una propuesta de Lesia? Esa niña es un prodigio. Uy, qué talento que tiene esa criatura. Mi hijo se sacó a la lotería. Bueno, ella también se sacó a la lotería con Jaimito. Ah, no, no, no. Si es así, entonces yo también quiero lo mismo. ¿Está bien? Ajá. Creo que yo también me sumo, ¿eh? Yo también me sumo a la experiencia. ¿Y tú qué vas a pedir? Ay. Bueno, yo me entrego. Y me sumo a la experiencia. Excelente. Muy bien. Hecho. ¿Quién va a cazar el vino? Vamos a ver. Vamos a ver. Los sentidos. El antiguo, claro. Exquisito. Muy bien. Adelante. Permiso. Buenos antioxidantes. Sí. Bueno, bueno, ¿qué es? Muchas gracias. Es una maravilla. La sangre y todo eso. Gracias. ¿Perdón? Coqui, pero sírveme como corresponde. Pero, Charlo, tú ni siquiera tomas. Sírveme. Bueno, ¿ya saben qué van a ordenar o todavía no? Por supuesto, señor. Uy, perdón. Cuatro experiencias, Francesca. Excelente visión. Enseguida vuelvo con el pedido. Muy bien. Bueno. Quiero hacer un brindis, por favor. Por la amistad. Por ese vínculo tan genuino que acerca a las personas de manera real, con cariño, con afecto, ¿no? Y que espero sostenga con el tiempo, con la amistad contigo, Francesca. Por mucho tiempo. Salud por eso. Salud, salud, salud. Quiero brindar por estas dos bellas damas. Claro. Que cada día nos inspiran a ser mejores personas. A sacar la mejor versión de nosotros mismos. Porque nosotros, quienes nos dedicamos a cultivar el templo del alma, generalmente nos ven como personas banales. No, no es así. Sí, egocentristas. No, no es así. Sencillas. No. Sí, frívolas. No, no es así. Con poco brillo intelectual. Menos. Y estamos aquí. La excepción, ¿qué digo? Las excepciones que confirman esa regla. Sí, entonces quiero brindar por ellas. Por favor. Salud. Gracias por aceptarnos así, como somos, con nuestra humilde, brillantes. Gracias. Salud. 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 Cada bocado espectacular, ¿ah? Es espectacular. Déjame decirte que es lo mejor que estos tentadores labios han probado en su vida. Me alegra que les haya gustado. Bueno, a mí me pareció delicioso. Alesia solo se supera a sí misma. Increíble. Francesca, ¿tú crees que pueda ser posible que venga la chef para agradecerle y pasarle unas palabras? Por supuesto. Sí. Mozo. Señora Francesca. ¿Qué pasa? Charo está ahí afuera con su amigo y me está sacando celos. ¿La señora Charo está acá? Sí, Francesca también. Para ellas y sus acompañantes fue que preparaste las cuatro experiencias. ¿Qué? ¿Me hubieras dicho para esperarme un poco más? Bueno, no. Quise que te sientas presionada. Quieren que te acerques a la mesa. Ay, no. De repente no les gustó y quieren reclamarme algo. No. Creo que es todo lo contrario. Francesca, señora Charo, señores. Qué gusto haber cocinado para ustedes. Espero que la experiencia haya sido de su completo grado. Justamente por eso te llamamos, Alesia. Para felicitarte por la excelente preparación de los platos que nos has servido. De verdad, increíble. Tanto talento en una chef tan joven. Muchas gracias, Silvio. Por favor, cuéntanos dónde aprendiste a cocinar tan bien. Cocino desde muy pequeña y he tenido a un gran maestro. Así como también a una gran maestra como la señora Charo, que está aquí presente. Por favor. ¿Cómo? ¿Tú le has enseñado a cocinar? No, uno que otro detalle. En realidad es ella quien con su talento, trabajo y dedicación ha logrado perfeccionar su técnica. Y gracias a eso puede satisfacer a los paladares más exigentes. Te felicito, Alesia, y me siento muy orgullosa de ti. Muchas gracias, señora Charo. Y a todos por las lindas palabras que me regalan. De verdad que son un aliciente muy grande para seguir mejorando día a día. Si me disculpan, puedo ofrecerles un postre. ¿Les provoca algo más? Siempre es un lugarcito para un postre. Uy, a mí me cae perfecto endulzarme un poquito. Bueno, en ese caso, ¿qué nos recomiendas? Déjenme sorprenderlos con algo rico. Permiso. Genial. Qué bonito. Si no, me quito. Disculpa la indiscreción, Charo. ¿Ustedes son pareja ya? No, no, doña Francesca. Francesca. Recién nos estamos conociendo. Pero no voy a negarte que en un futuro me encantaría estar contigo, Charo. ¿Y ustedes dos se están dando una oportunidad? No, no, no. Al igual que ustedes, solo somos amigos. Ah, pero quizás con el tiempo eso pueda cambiar, ¿no? Tendría que ser dentro de muchísimo tiempo. No tengo la más mínima intención de afectar una relación en estos momentos. ¿Qué trabajaron? Ahora sí tengo que contestar una verdad. Bueno. Pero no, chica nomás. ¿Qué quieres conmigo para dejar de martirizarme, maldita desgraciada? Voy a mover todas mis influencias. Para que te encerren un hueco infame. Para que te mueras ahí. ¡Déjame en paz! Señora Maldini, somos de la revista Choza, así queríamos pedirle una entrevista. Pero no se preocupe, llamamos en otro momento. Hasta luego. Dios mío, qué mal estoy. Necesito un trago. ¿Ven? Ok. Excelente recomendación la de Alesi. Realmente tiene un gran talento, ¿ah? Es la próxima embajadora de la cocina urbana. Ahora sí, con este último bocado quedé repleto. No hemos comido muchísimo. Mira cómo tengo la pancia. Se me infló. Tu barriga. Mira cómo estoy yo. No me entra ni un alfiler. No doy más. No tengo oportunidad frente a ese Tony Beteta. Y míralo a la otra cómo se le van los ojos. Mozo. Ahora baja rapidito. No te preocupes. Señora Francesca. La cuenca. ¿Quieren cuentas separadas? No, no te preocupes. Tráete en una sola cuenta, nada más. Enseguida vuelvo. Muy bien. Francesca, quería agradecerte por acompañarme. Bueno, por acompañarnos, ¿no? En este almuerzo tan rico. Ha sido una tarde inolvidable, la verdad. Gracias a ti, Silvio, por invitarme. Por favor. La he pasado muy bien, Tony. Espero que en una próxima oportunidad me permitas a mí invitarte. ¿En serio? Te tomo la palabra. Hay testigos. Quedamos. Sí. Sí que cuesta comer en este restaurante, ¿ah? Por algo es el restaurante más exclusivo de todo el día. Ya, sí, claro. Me di cuenta. ¿Pasa algo, Silvio? Bueno, no. Solo quería a ver si podías darle una revisadita, ¿no? Total, eres la dueña del restaurante y por ahí que podemos tener un descuento. Yo no hago descuentos. Para mí los negocios son negocios. Además, tú me invitas ya venir. Claro, no hay ningún problema. Amigo, ¿pagamos esa cuenta en medias? Te dije que no había traído mucho dinero. Perdón, que no traje dinero. Escúchame, pero por lo menos debes tener una tarjeta de crédito o algo ahí. El plástico me lo cancelaron hace meses y estoy en Infocor. ¿Y cómo vamos a hacer para pagar los cuatro mil soles de cuenta que hay ahí? ¿Tú crees que puede haber alguna otra forma de pago? ¿De repente nos siguen cuotas, 12, 14 sin intereses? ¿O te puedo dar un poquito más de clases? ¿Los recuperamos con horas de entrenamiento? Así que Francesca se tomó en serio esto de la invitación. Es que ha quedado frente a Charo como un pobretón con cuerpo perfecto. Ay, pues hermano, tampoco es para que te estés quejando, ¿no? ¿O acaso no has comido bien rico? Nadie nos va a quitar los bailados. Por cierto, yo creo que tú le gustas a Charito. Sí, sí, sí. No me ilusiones, ¿eh? No me ilusiones. No, le hizo esto para sacarle cachita a su ex. No, hermano, no puede estar pensando eso de todas las mujeres. Yo no creo que ella sea así. Yo creo que ella es una mujer que se deja llevar por sus sentimientos. ¿Tú dices? No, no me ilusiones. A ver, ¿tienes, muchachos? Para que sigan sacando brazos. A ver, gracias, rápido. A ver, esto también. Ya, se me apura. Vamos, vamos, no te se muestran el día. Vamos, ya, ya. Si el desgraciado quiere a tu placa, cuando volteas se aprovecha y ya está.